Hola, ¿cómo están? Esta semana comenzamos con una nueva cápsula de educación física. Mi nombre es la Miss Dominique y vamos a comenzar ya con la clase. Para ello vamos a hacer unas recomendaciones. Siempre buscar un lugar donde ustedes puedan hacer la clase que sea amplio, ya. También cómodo, si ustedes quieren también lo pueden hacer dentro del hogar, no hay problema. La idea es que tengan espacio para poder moverse. Lo otro también siempre, protegerse del sol, como esta vez yo estoy afuera, con ese bloqueador, si alguna tiene un gorrito y se quiere colocar, no hay problema, ya. Y como siempre tener a mano, una botella con agua. Es súper importante que en esta época del año también nos estemos hidratando. Y para ello vamos a comenzar ya con la primera parte, vamos a hacer un poquito un calentamiento cortito y luego les explico en sí lo que vamos a hacer en la clase de bebé. Vamos a comenzar con la clase, con un poquito del calentamiento, vamos a hacer algo cortito, ya. Vamos a tomar aire, botamos, otra vez, botamos, otra vez, y botamos. Mano en la cintura y vamos a girar una pierna, luego la otra, ya. Una pierna, luego la otra, otra vez. Ahora vamos a ir de un lado al otro, estirando completamente mi brazo. Apoyamos un poco la pierna, separemos mis piernas. Muy bien, seguimos ahí. Muy bien, muy bien. Seguimos. Seguimos. Mano a los lados. Vamos a hacer el círculo hacia adelante. Hacia atrás. Vamos a hacer una flecha, que no bajen los brazos, una flecha a la altura de mis hombros. La forma. Ya. Muy bien. Ahora vamos a flexar un poquito las rodillas, las piernas, perdón. Y miren, están semifestadas y vamos a ir a un lado, vuelvo al otro. De un lado al otro. De un lado al otro. De esta forma. Ya. Vamos, unas cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, punta de pie, talón arriba. Bien. Y última vez, tomamos aire. Y botamos. Ya con eso estaríamos con el calentamiento. Luego para seguir con la clase. Ya. Para la clase vamos a necesitar una cinta másquina, así como la que tengo acá. Puede ser una lana, un scotch, lo que ustedes tengan. La idea es que puedan marcar el piso. Ya en este caso yo tengo acá marcado un camino en zigzag, puede ser recto. La idea es que igual tengo un poquito más de dificultad. Como ustedes son más rápidas y ya estamos ya a fin de año, perfectamente pueden hacer este circuito sin pruebas. Y también vamos a necesitar, tengo acá, cinco objetos. Ya. Yo tengo acá juguetes. Ya. Pueden ser peluches, pueden ser pelotitas, pueden ser juguetes, lo que ustedes quieran. Ya. Y tengo cinco implementos. En este caso lo vamos a colocar a un extremo de nuestro circuito. Ya. Tenemos acá uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir caminando por este circuito que yo tengo acá abajo, o sea, en equilibrio. En ese caso tenemos que ir pisando la línea todo el rato, sin que nos vayamos a los costados. Ya. Hay que mantener el equilibrio. Primero hacemos eso. Ya. Probamos nuestro circuito. Recuerden que queda a idea de ustedes, como ustedes escriben este circuito. Ya. Puede ser derecho, etc. La idea es que ya le ponga más dificultad. Y esta vez vamos a empezar con unas, perdón, con unos problemas matemáticos. Ya. Primero vamos a hacer sumas, vamos a hacer restas, etc. Ya, solamente está el número cinco. Ejemplo. Vamos a colocarnos a un extremo, o sea, al comienzo del circuito. Y recuerden que al final tenemos nuestros implementos, juguetes, etc. Ya. Y voy a hacer una sumatoria o una vez. Por ejemplo. A ver. ¿Quién me podría ayudar? ¿Cuánto es dos más uno? Dos más uno. Comenzamos acá, rápidamente. Rápidamente. ¿Cuánto era? Tres. Ya. Tres. Y aquí tengo... Uy. Tengo tres juguetes. Ya. Uno, dos y tres. Ya. Ahí tenemos un problema resuelto. Lo vuelvo a colocar al extremo. Y vamos ahora. Con una resta. ¿Cuánto es dos menos uno? Rápido. Muy bien. ¿Cuánto es dos menos uno? Uno. Ya tomé uno. Muy bien. Y ahí tenemos un implemento. Lo vuelvo a dejar al extremo. Ya. La idea es que ustedes vayan haciendo estas operaciones matemáticas. Yo las operaciones matemáticas las voy a colocar dentro de este video y van a tener que ir resolviendo. Tienen que ser rápidos. ¿Ya? ¿En qué momento tengo que resolver esto? Cuando estoy haciendo el circuito. Ya. No puedo, por ejemplo, decir. ¿Cuánto es dos más dos? Y digo cuatro. Ah, ya. Ahora comienzo. No. Tiene que ser rápido. Por eso igual necesitamos a alguien que nos vaya ayudando. Y también ustedes pueden ir colocando dificultades de este circuito. Por ejemplo, yo le puedo poner ya un obstáculo. ¿Ya? Y vamos de nuevo. Ejemplo. Vamos. ¿Cuánto es? Tres menos uno. Rápidamente. Vuelvo. Vuelvo. Paso acá. Tres menos uno. Vamos. ¡Hup! En ese caso, ¿cuánto era? Tres menos uno. Estos. ¿Ya? Tenemos que ir reforzando ahí un poquito estas matemáticas que son más fáciles. Solamente cinco números. ¿Ya? Que no llegue más allá del cinco. Y con eso estaríamos con la clase de hoy. Espero les haya gustado y puedan ser más ingeniosos y ver cómo va a ser este circuito en esta cinta recto. Puede ser en zigzag. Puedo poner más obstáculos. Lo que ustedes quieran. ¿Ya? La idea es que puedan trabajar y a la vez vamos reforzando la mente un poquito más. Ahí trabajando las operaciones matemáticas como las sumas y las restas. Espero les haya gustado un poco este video. Y ya nos vemos la próxima semana con las clases de educación. Me despido. Chao. Que estén bien. Chao. Pepe. Chao. 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 Gracias por ver el video.